Muchas gracias a todos, me voy a poner un poco adelante, me saco esto para poder expresarme. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a todo el pueblo liberal por la gran jornada cívica que hemos tenido en el día de la fecha. Hemos tenido finalmente una participación importante, cuando todo el mundo decía que íbamos a tener muy baja participación. Hemos incluso, creo que un poco más del porcentual tradicional, 32, 33 por ciento, considerando que estamos en pandemia, me parece que una participación bastante importante. En primer lugar, también felicitarle a los candidatos electos, intendentes, concejales en todo el territorio nacional. Creo que ellos han hecho un esfuerzo extraordinario para hacer posible esta participación que se ha dado en el día de la fecha, reitero, en estas circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Quiero agradecer principalmente a los ciudadanos que fueron a votar, que fueron a votar, que salieron de su casa. Con todas las preocupaciones que significan la pandemia, formaron fila, esperaron horas y fueron a depositar su voto. Este voto que dice que ratifica claramente la línea política partidaria, la histórica. La de... la que tenía el doctor Zaguer durante la dictadura, que le costó estar preso varias veces. La línea histórica de... ¿Dónde fue? Wagner. Por ahí está. Esa línea histórica, la que le llevó a la cárcel dos años y poco más, se ha ratificado hoy una línea clara de oposición, hoy contra la corrupción y la mafia, desde luego, pero esa es la línea histórica. Y ese... qué importante, por eso quiero resaltar el agradecimiento y señalar lo importante del voto de estos compatriotas, de la gente que fue, la gente decente que se fue a votar. Y qué poderoso es el voto de esa gente que fue capaz de vencer a toda una estructura, que es capaz, es mucho más poderoso que el dinero de la mafia, que toda esa estructura que decía, no, dice que ahí está solo, estamos solos, nosotros estábamos solos, parece que no estamos tan solos. Todos los senadores en contra, que todos los intendentes en contra, pero la gente con su voto dijo, esta es la línea que me representa o que nos representa a los liberales radicales auténticos y eso nos ha dado este triunfo que hoy estamos realmente disfrutando. Este triunfo que dice, seguimos. Seguimos en la lucha, porque nos ha costado mucho, no ha sido fácil. Acá estoy con nuestra querida vicepresidenta, hoy ya vicepresidenta, Alba, que nos acompaña, el gobernador se ha disculpado porque está todavía cerrando sus actividades en el departamento de la cordillera, el doctor Fleita, nuestro vicepresidente. Y hemos transitado un camino difícil. Primero que no se hagan las elecciones, después ya nos procesaron, después ya nos metieron presos, después ya entró Carter a jugar el partido, y después entró Aldo Benítez también. A todos ellos les ganamos, a todos ellos les ganamos. Eso que les fue fácil, a lo mejor atropelló y tomó el partido colorado y se adueyó, Bueno, nosotros a Carter le dijimos, no, en el Partido Liberal no funcionan las cosas así. Acá, Partido Liberal Radical Auténtico, territorio libre de mafias. Eso ha dicho hoy el pueblo liberal. Territorio libre de mafias. Así es que estamos contentos, por supuesto, y desde mañana empezamos a trabajar por esa gran unidad. La unidad de todos los sectores democráticos, de la oposición, que estamos comprometidos en enfrentar y vencer a esta corrupción y a esta mafia que se ha instalado en el Paraguay. Entonces, hoy es territorio libre de mafia, el Partido Liberal. Mañana tenemos que empezar esa marcha para que tengamos un Paraguay como territorio libre de mafias. Porque ese es el camino que tenemos que transitar. Así que, decirles que hemos transitado, pasado muchas cosas. Por eso quiero agradecer muy especialmente a mi familia, a Miriam, a mis hijos que están por acá, a Efraín. ¿Dónde está Efraín? Efraín, ¿a mí me voy a decir algo? Ya que a vos te confunden, en cualquier momento te vas a ir preso. Imputado también, imputado. Lucas. ¡Gracias!